Esta Juan Manero queda con nosotros, una de las figuritas más buscadas, o de las figuras, para decirlo, y no lo tome mal, lo digo simplemente como para presentarlo, políticamente hablando, porque bueno, Malargo está en el centro de la discusión. Gracias por estar con nosotros, Intendente, un placer. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días, bueno, muchas gracias a todos ustedes, a toda la producción, y por supuesto que a todos los televidentes también. Bueno, nos sigue mucha gente en Malargo, así que es muy valioso su testimonio. Horas difíciles, horas esperanzadoras, ¿por dónde encontrar el momento hoy de su intendencia en Malargo? Bueno, la verdad que creo que nos hemos acostumbrado a pasar por horas difíciles, desde el 10 de diciembre del 2019 que me tocó asumir, tanto en el caso mío como el gobernador, bueno, y todos los ejecutivos, creo que hemos venido pasando por la misma situación, digamos, crisis, crisis y crisis, con una sola diferencia, que en el caso de nuestro departamento, por supuesto que empieza a dar impotencia a lo que pasa, que no es un dato menor, en definitiva, porque uno observa que cada proyecto que la población se traza, se cae, que cada proyecto, que cada sueño de la población que anhela, en definitiva, se destruye en el camino, y bueno, y eso genera impotencia en la sociedad. Imagínense, siempre pongo el mismo ejemplo, vivir en el territorio más rico tal vez del país, del país, porque si uno habla de petróleo lo tenemos, si hablamos de gas lo tenemos, si hablamos de uranio lo tenemos, o sea, hoy tendríamos para proveer el uranio del país, y lo tenemos, si hablamos de oro lo tenemos, si hablamos de cobre lo tenemos, si hablamos de asfaltita lo tenemos, y resulta ser que en definitiva en la mano no tenemos prácticamente nada, tenemos pobreza, desocupación, Tienen unas bellezas naturales muy bonitas. Me explico, es y turismo, y eso genera impotencia en definitiva en la población. ¿Se puede destrabar? Porque, a ver, vamos por partes, ¿por tesoro el viento o descartado? A ver, nosotros hasta que el presidente no notifique al gobernador, para nosotros no está descartado, de hecho estamos pensando en hacer una movilización, estamos planteándonos movilizar vecinos desde la cordillera de los Andes, hasta la Casa Rosada, y en esto lo vamos a hacer, porque en definitiva es lo que queremos, y creemos que el presidente tiene que escuchar a un pueblo que está en la cordillera de los Andes, donde nace el río Grande, porque esto es lo que el presidente también tiene que saber, y nosotros le tenemos que comentar al presidente, ¿Usted cree que eso el presidente no lo tiene muy claro? Y la verdad que en los discursos, cuando habló de la presa, primero dijo el Atuel, y después habló del río Negro, nunca habló del río Grande, el río Grande es un río 100% mendocino, que recorre prácticamente 150 kilómetros en el interior del departamento de Malargue, de la provincia de Mendoza, es decir, somos los principales custodios y garantes de la calidad del río, y lo hemos sido durante toda la historia del río, porque nosotros, ese río no se administra, ese río, Mendoza pierde los 33 metros cúbicos por segundo de agua que tiene. Van a ir a Buenos Aires, a golpear la puerta. Vamos a ir a Buenos Aires, estamos convocando a todo el pueblo de Malargue, porque el presidente tiene que enterarse de esto, y el presidente tiene que tomar una definición en base al pueblo que en definitiva está aguas arriba, como lo digo, que es donde está el glaciar del río Grande también, de hecho. O sea, se toman definiciones y nunca se le pregunta a los pueblos, porque somos de pocos habitantes tal vez, de pocos votos, pero nunca se le pregunta a los pueblos aguas arriba realmente lo que ocurre. ¿Hay alguna autocrítica en cómo se manejó la situación? Algunos dicen, faltó diálogo, faltó codearse más con las otras provincias, ganar más votos, aunque ya teníamos algún antecedente que había sido positivo, y esto se reactivó, está clarísimo la situación. Yo creo que no, en realidad lo que nos falta es tener más cultura política como corresponde en este país. O sea, el único lugar del país donde puede pasar lo que pasó con Portesuelo del Viento, o sea, del mundo, es Argentina. O sea, un laudo archivado, una votación donde cuatro provincias, a uno, aprueban la obra, una obra que tiene la evaluación de impacto ambiental finalizada, la obra, porque en definitiva es lo que hay que hacer los estudios sobre la obra esa, estrictamente, y un presidente que llega y desarchiva, ¿sí? Desarchiva este laudo para poder salir a laudar y hacer lo que hacen hoy. Desbúrreme un poco, ¿el laudo de Macri no dejaba ninguna puerta abierta la posibilidad de solicitar de nuevo un estudio ambiental? Y técnicamente algo dejó, por eso se pudo laudar, digo, lo pudieron desarchivar. Ahora, el desarchivo que marca el presidente es porque pide una evaluación de toda la cuenca. Claro, es lo que no está hecho. Es lo que no está hecho. Y acá es donde está la discusión. A ver, vos vas a ser una presa. Primero, no hay ninguna presa del país, ninguna presa del país, que tenga una declaración de impacto ambiental por la ley que pretende el gobernador de La Pampa. Punto uno. O sea, ir a esa evaluación es ir a tener una negativa nuevamente en cuatro, cinco, diez o veinte años, si es que sale algún día esa evaluación de impacto a la cuenca. Pero por otro lado, nosotros, el llenado jamás podría ser por encima de los metros cúbicos correspondiente también a Mendoza. Con lo cual, la presa tenía la evaluación de impacto ambiental finalizada en cuanto a la construcción y demás. Lo que el presidente hace es sacar ese laudo y decir, bueno, yo quiero la evaluación ahora de toda la cuenca. Lo cual es prácticamente imposible porque hay que poner de acuerdo o sea, hay que ponerse de acuerdo con todas las provincias y metes a las distintas provincias en una obra que se da en el río grande que es cien por ciento prácticamente, no prácticamente, cien por ciento dentro de la provincia de Mendoza. Teatro de paso, Agustina, ¿tiene alguna esperanza de verdad? Sí. Bueno, la verdad que esto es una esperanza tal vez de dirigente. A ver, yo creo que hasta que no esté la notificación puede, el presidente puede haber anunciado algo en la pampa que tal vez escriba de otra forma en esa notificación. Yo sí tengo la esperanza, al menos vamos a dar la batalla, creo que no nos podemos quedar callados en este sentido también, ¿no? Es decir, estamos ahí, está la posibilidad, nunca estuvimos tan cerca de poder tener la presa de Portesuelo del viento, de hecho el gobernador tiene la posibilidad de adjudicar mañana la obra, si es que el presidente laudara a favor, entonces no podemos perder esa oportunidad. Y también se lo digo a los mendocinos, miren, como lo dijo el presidente en la pampa, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, el agua es vital para Mendoza, ¿sí? Tan vital que ese río, el río más caudaloso, lo perdemos, pero no lo perdemos desde hoy, lo perdemos desde siempre, ¿sí? Ayer veía una noticia que decían que habían mejorado las inversiones o las propuestas de inversiones en la pampa luego de la definición del presidente. Yo le puedo asegurar que si nosotros, los mendocinos, los malaruinos, fuéramos al Departamento General de Irrigación y le dijéramos que necesitamos los 33 metros cúbicos por segundo que nos corresponden por ley, con presa o sin presa, ¿sí? La pampa debería rediscutirse el modelo de inversión que están pensando ellos con riego por pivote. Entonces, el acuerdo pasa por ese lado, es decir, ellos hoy siguen teniendo en definitiva que creen tener un poder con esta definición y no se dan cuenta que lo que están haciendo es seguir haciendo que las sociedades se peleen. Y la realidad que si hoy a la pampa le llega agua en cantidad y calidad es porque los que estamos aguas arriba hemos hecho que llegue en cantidad y en calidad durante todos los años. Intendente, supongamos que Portesuelo definitivamente no se hace, esperamos el laudo, no sería, o el gobierno no quiere llevar adelante un nuevo estudio de impacto ambiental con los tiempos que eso significa. Desde San Rafael la semana pasada estaban manifestando que lo que quieren es unir fuerzas entre los tres departamentos del sur, San Rafael, General Alvear y Malargue, para lograr que los fondos de Portesuelo queden en el sur. ¿Usted estaría dispuesto a formar parte de esa cruzada o solamente lo quiere para el departamento de Malargue? A ver, lo primero que nosotros tenemos que buscar es que Portesuelo sí, para nosotros hoy sigue siendo la esperanza y la ilusión. Pero por eso le ponía el escenario de supongamos que no. Si el presidente laudara en contra pidiéndonos otro estudio y demás, yo soy consciente como lo dije recién, no hay ninguna presa del país que haya aprobado, o sea, que tenga aprobación de esa declaración de impacto ambiental con esa ley que están planteando. Con lo cual, tampoco quiero que pasen diez años y sigamos discutiendo de esto y con un dinero que lo podemos usar tal vez para que la gente de nuestro departamento esté mejor, de la provincia también esté mejor y demás. Pero bueno, si llegara a ser negativo el escenario, nosotros vamos a venir a pelear por lo que creemos que Malargue necesita que es un resarcimiento histórico. Ese resarcimiento por supuesto que sabemos y somos conscientes que hay que sentarse en una mesa negociadora y en definitiva para conseguir el mejor acuerdo. Pero creemos que Malargue necesita ese resarcimiento histórico, no solamente por portesuelos, sino que los perjuicios que nos ha generado a nosotros la 77-22 durante más de 14-15 años, que podríamos cuantificarlo a nivel municipio, a nivel de desarrollo también, así como nos pasó con la promoción industrial y se termina logrando lo de portesuelos viviendo. A Malargue le ha pasado exactamente lo mismo en cuanto al subdesarrollo que le ha generado una ley, en definitiva, que le es propia al departamento. ¿Me explico? Porque tal vez los vecinos de General Alvear, les pongo un ejemplo y por eso yo los defiendo también cuando ellos dicen no queremos minería en Alvear y no, no quieren minería pero ellos no tienen tal vez minas de oro como las que podemos tener nosotros. Claro. No quiero estimulación hidráulica pero no tenés petróleo. ¿Me explico? Es decir, la ley, se toman definiciones en otro sector donde los que más perjudicados somos, somos nosotros que somos la zona propia, digamos, petrolera, minera, por excelencia. Entonces, en esa mesa de negociación que usted plantea va a poner la minería sobre la mesa. Por supuesto que vamos a poner la minería sobre la mesa, por supuesto que vamos a defender los intereses, nos vamos a sentar en la mesa pero siempre con un solo pilar que es el resarcimiento histórico al departamento de Malargo. ¿Que saldría de los fondos de portezuelo o es otro pedido extra a la provincia? debería salir, yo creo que debería salir de los mismos fondos de portezuelo si es que no se diera, por supuesto, pero bajo sí, defendiendo el departamento, es decir, nos sentamos en la región, nosotros no tenemos drama, pero en este momento nos vamos a sentar a negociar en bloques y en región, sí, pero el resarcimiento tiene que venir al departamento de Malargo técnicamente. ¿Por qué cree que la minería no, socialmente es una realidad que ha demostrado en el último intento? La gente salió a la calle, movilizaciones como pocas veces se han visto aquí en Mendoza y hay un no contundente. Yo creo que en primer lugar lo que hay que respetar son las voluntades de los pueblos y los gobiernos locales y en esto, digo, hay que ser pero muy respetuoso y en esto, ¿por qué siempre digo lo mismo? Miren, si a mí General Alvear los vecinos dicen no creo en minería, yo soy el principal, a ver, apoyo también de los vecinos de Alvear. Si no quieren minería en Alvear, a ver, no vayan por encima de la voluntad de la gente, digo, y esto es claro lo que hay que hacer. En Tunuyán me dicen lo mismo, en San Carlos dicen lo mismo, bueno, entonces, respetemos las voluntades de los gobiernos locales en primera instancia. Ahora, cuando uno va a Malargo, que tiene casi 42 mil kilómetros cuadrados, hace una semana hice 900 kilómetros sin salir del departamento de Malargo. O sea, para que ustedes vean la magnitud en cuanto a superficie lo que significa, tenés una ruta que hace 237 kilómetros prácticamente desde la ciudad de Malargo hasta el límite con Neuquén sin salir del departamento. Entonces, cuando uno observa en definitiva que tenés la licencia social, Malargo tiene ordenanzas prominera, o sea, el Consejo Deliberante ha declarado al departamento como prominero, que no pasa eso en cualquier otro departamento. ¿Me explico? Eso significa que hay licencia social, que los representantes del pueblo están diciendo esto es lo que Malargo es. Malargo tiene la historia minera, Malargo nace en función de la minería. La educación a Malargo llega producto de la mina, o sea, llega en función de la mina asfaltita en su momento en la Segunda Guerra Mundial, si no, fue las primeras escuelas rurales que tuvimos en el departamento. Tenemos un colegio técnico, químico, industrial y minero históricamente recordado, que lo que hacemos es exportar conocimiento, porque en definitiva no pueden trabajar en la provincia. Y tenemos una matriz que no nos permite, y acá es donde hay que ser también muy coherentes en este sentido. Miren, tenemos una matriz que a nosotros no nos permite hacer ni vitivinicultura, como la tiene el Gran Mendoza y los oasis de la Tuela hacia el norte. No tenemos las posibilidades de la agroindustria de desarrollar. Entonces, claramente, ¿qué tenemos? Tenemos petróleo, tenemos minería, tenemos la posibilidad de energías renovables, tenemos todo el valor agregado, toda la industria a partir de esa industria madre que tenemos en ese lugar. Lo que hay que hacer es definir la estrategia provincial para que realmente más largo sea ese parque minero, petrolero, energético. ¿Puede? Usted va a ir por eso, van a intentar apartarse un poco de la 77-22. ¿Se puede legalmente? Se puede legalmente, hay que blindarlo bien, por supuesto, y tiene que haber voluntad. A ver, acá ustedes, bueno, en definitiva, yo siempre a la gente le he tratado de mostrar lo mismo, que no es una discusión entre gallo y medianoche. Acá hay que poner la cara, hay que decir las cosas como son, hay que discutir, abrir el consenso y abrir el panorama para que todos puedan integrarse. Miren, si se diera la minería para Malargue, si Malargue pudiera ser ese distrito minero de la provincia de Mendoza, tiene que ser perfecto. Es decir, tenemos que tener las instituciones educativas, los organismos de investigación, las asociaciones civiles comprometían con el ambiente, pero no solamente de Malargue. Hay que invitar a las organizaciones de toda la provincia realmente a que participen del control y el monitoreo. ¿Tiene este diálogo con los pueblos originarios, con los representantes de los pueblos originarios allí en Malargue, que quizás tienen algunos otros reclamos? Sí, sí, tenemos diálogo, por supuesto, algunos coincidimos, otros no. Hay coincidencias históricas y otras que no se coinciden, digamos, desde la historia. Y después participamos en algunos proyectos. De hecho, ahora estamos con un proyecto de un fideicomiso ganadero donde están participando pueblos originarios adhiriendo al proyecto nuestro para ver si le generamos una mejor calidad de vida a los puesteros de Malargue. Intendente, ¿cuánto ingresa ese proyecto de zonificación a la legislatura? El objetivo es, yo dije 60 días, estamos ahí entre los 30 y 45 días para poder ingresar. Bien. El proyecto y ahí que se empiece a discutir, que puedan llamar. y lo voy a llevar en definitiva, planteé llevarlo yo en su momento, así que, pero bueno, es un detalle que lo vamos a terminar de definir en los próximos días también. que los proyectos en la legislatura dependen mucho del apoyo que puedan otorgar desde el Ejecutivo de la provincia. Sí. ¿En ese caso tiene algún compromiso por parte del gobernador? Miren, yo creo que el mejor compromiso del gobernador fue lo que dijo el otro día, es decir, habilitar el debate en la legislatura, que es el camino. Hay que debatirlo el proyecto, y esto debe ser claro, hay que debatirlo, hay que invitar a los consejos deliberantes, a los intendentes, pero no hay que invitarlos al micrófono nada más, hay que invitarlos a que puedan exponer y que puedan participar, porque el proyecto no solamente va a involucrar la zonificación minera, sino que también la posibilidad de un acuerdo voluntario del 1,5 sobre la producción. Esto ya está instrumentado en San Juan, en Santa Cruz. ¿Cómo sería eso? Es el 1,5 de lo que vende cualquier minera, que es un aporte voluntario que va por fuera de regalía. Ese 1,5, el 50% queda para el departamento de Malargue, para obras básicas, o sea, obras públicas. Tiene que ir con un fondo de afectación específica, porque si no, nos convertimos después en megas plantas de empleados públicos y no nos sirve. Y el otro 50%, o puede ir distribuido con el resto de los departamentos de la provincia para desarrollos, ejemplo, no sé, acueductos, o puede ir al departamento general de irrigación, tal vez. Esto es lo que hay que terminar de discutir. Ahora, cuando hablamos del 1,5, la regalía minera es del 3% con coparticipación. El 1,5 es un muy buen monto para el desarrollo de los municipios, tanto el nuestro como el resto de la provincia. esa zonificación tiene que ir con ese 1,5 sí o sí que nos permite en el futuro generar nuevas estrategias. Porque miren, acá hay que ser claro en algo. Yo soy indefensor de la minería porque veo el retraso que hemos tenido en el departamento en los últimos 15 años por no tener habilitada la minería en definitiva. Ahora, estos recursos tenemos que invertirlos muy bien desde la parte estatal porque esos recursos nos vuelven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que sentar la base del modelo económico de aquí a 20, 30 años de la provincia y por supuesto del departamento. Qué discusión interesante sería esa, poder verlo sentado en la mesa de verdad, sin chicanas discutiendo este tipo de cosas. Le hago las últimas dos consultas. La primera, la ruta, ese pedazo de ruta que lamentablemente queda antes de cruzar a la provincia de Neuquén que haría también de Malargue una zona de tránsito mucho más amable hoy para conectarnos con la Patagonia. ¿En qué quedó? Sí, totalmente. Bueno, ahí las gestiones que ha hecho el ministro Mario Isgro la verdad que ha trabajado fuertemente y muy bien en ese sentido con el ministro de Infraestructura de Nación, Cató Podís. Hay un compromiso a avanzar en un proceso licitatorio en los próximos días, esperemos, lo cual sería una muy buena noticia para nosotros. Por supuesto que es un tramo que lleva judicializado muchos años, así que ya el gobernador también planteó la posibilidad de ser parte digamos del juicio para destrabar la situación porque si no nosotros en el caso de Malargue ha quedado metido en un problema judicial pero que seguimos soportando en definitiva el mal estado de una ruta y dos puentes que son sumamente peligrosos como es el puente del río Malargue y el ingreso a Cadón de las Brujas que hoy no están en condiciones. No nos olvidemos que ahí pasan camiones con 30 mil kilos todos los días, digo con petróleo y demás. Entonces, se necesita una resolución urgente y por supuesto que también nos daría una vida logística porque Malargue en los últimos dos años de forma, a ver, se ha convertido turísticamente en un polo de atracción importante en ese sentido. Pero necesitamos ruta. Necesitamos ruta. Y lo último, el azufre. ¿Qué hizo mal? ¿Hay alguna autocrítica? ¿En qué quedó? ¿La discusión? Bueno, el azufre viene bien, o sea, fue todo un movimiento y una chicana política, el gobernador por supuesto cuando hizo la entrega, a ver, y esto es importante también que se entienda. Cuando se firma un convenio para la administración de las tierras de Potrero y Cordillera, se firma, en aquel momento el gobernador era Bordón, y si no me equivoco Bordón, y el gobierno nacional. Hay un convenio marco para la administración de la tierra. Ese convenio marco que son ratificados por cámaras, por congresos y por legislatura, a ver, jamás una resolución de una autoridad va a ir por fuera de ese convenio. Entonces, cuando el gobernador manda a Fiscalía de Estado, Fiscalía le dice que está todo ok para poder avanzar, el gobernador avanza en asignación, que no es entrega, y esto también hay que entenderlo bien. La asignación lo que le permite a los inversores es empezar a hacer los estudios correspondientes para hacer la propuesta final después al gobierno provincial y nacional. ¿Eso qué significa? Los estudios de impacto ambiental, el master plan, los estudios propios, a ver si les va a servir determinadas pistas o no, porque en definitiva de las 12.000 hectáreas terminan después haciendo un centro de 5.000, porque en definitiva la asignación lo que le va a permitir es hacer los estudios formales. Y ahí ellos tienen que proponer al gobierno provincial y al gobierno nacional para poder ir en busca de la tenencia del terreno. en ese sentido se hizo todo bien lo que hubo una chicana política en el medio que después bajó su nivel de intensidad porque es lo que pasa lamentablemente en este país, ¿me explico? Que primero va la política por sobre los proyectos y el desarrollo. Son 240 millones de dólares la inversión aproximada. Es, a ver, primero Mendoza pasa a tener tres centros de esquí y cuatro con penitentes en definitiva, pero tres en el sur, en el centro del país. el único lugar que tenía tiene prácticamente cinco meses de nieve de calidad cercano a distintos proyectos turísticos nuestros. Nosotros tenemos hoy Reales del Pehuenche cerquita de la Esloica, un proyecto ahí local que está espectacular que están todos invitados también. Las Leñas, por supuesto, Los Molle también en la misma cercanía, pero en definitiva Mendoza pasa a convertirse en un lugar estratégico en materia de nieve. Un pueblo totalmente atractivo. Y estás a 1.100 kilómetros de Buenos Aires y no tenés que derivarte a la Patagonia con muchos más kilómetros en definitiva para los centros de esquí. Intendente, gracias. Lo hemos aprovechado en el tiempo, nos extendimos un poco, pero bueno, no es fácil también contar con usted aquí en el estudio, así que le agradecemos la presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes y un último mensaje, miren, muy cortito. Se lo digo a los vecinos de Mendoza en general. Ustedes verán mi insistencia en el tema minero, pero ustedes pónganse en el lugar nuestro también, ¿no? Es decir, nosotros no queremos desarrollo solamente para Malargo. Con la minería pasa como el petróleo. El 60% de los trabajadores hoy son de fuera de Malargo. Con la minería lo que vamos a lograr es que Mendoza esté bien. Vieron cuando hablamos de problemas de salud y es porque no tenemos presupuesto. Entonces, la única forma de generar presupuesto es generar producción y la única forma de generar producción y aumento de divisas hoy en la provincia de Mendoza, que no todas las provincias lo tienen, es con petróleo y minería. Recién escuchaba que al Banco Central le faltan 2.400 millones de dólares que tienen de déficit. Bueno, hace 15 días se anunciaron 4.000 millones de dólares en un solo proyecto minero en San Juan. Entonces, ustedes conocen la historia de San Juan mucho mejor que nosotros. Fíjense, ahí es donde tenemos que apuntar. Con la diferencia, insisto, que tenemos en Mendoza las mejores universidades, los mejores profesionales, tenemos mejor, a ver, tenemos institucionalidad que también es importante, tenemos leyes madres como la del cuidado del agua, en definitiva, que no es una cosa menor. Entonces, es porque queremos el desarrollo realmente y no queremos seguir teniendo hambre. El 40% de los hogares están bajo la línea de pobreza en nuestra Argentina. Mendoza podría estar por fuera de esos indicadores. Gracias, Intendente, muy amable.